¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras de locuras, de modificaciones de vehículos y preparaciones. Empezando este episodio desde la hermosa ciudad de Chicago, vine a este lugar para sacarme foto aquí con el coso este que me dijeron que es muy conocido, pero bueno, está todo cerrado de esta construcción. En fin, tengo que empezar a trabajar ya en la camioneta, así que vamos directo al grano. Pero bueno, sigo hablando desde otro lugar. Y digo cambiar de ubicación nada más porque en realidad es bajo estas calles, bajo las vías del tren que hay aquí en la ciudad de Chicago, donde muchos de nosotros habremos visto quién sabe cuántas persecuciones de películas que se realizan aquí, obviamente muy a alta velocidad y tomas realmente muy lindas de películas. Ahora volvamos a la realidad, cosa que no es de películas, vamos de nuevo a mi proyecto, así que vamos de vuelta a la ciudad de Canton, al norte de Atlanta, para continuar con el proyecto. Y continúo con mi Ford F-150, que ya me llegaron algunas partes, algunas partes muy esperadas para poder avanzar en la parte mecánica principalmente. De las cuales las dos más importantes son el alternador, que es nuevo para mí, en realidad es un alternador reacondicionado de un Mustang, ya que tengo que cambiarlo por esta diferencia. Esta es básicamente la diferencia que tenía con el alternador anterior, el offset que tengo aquí en la polea, que eso me permite llevarlo un poco más para el frente y alinearlo mejor con las correas, con las poleas que ya tengo. Me doy cuenta también que este alternador tiene la salida para atrás, el otro lo tenía para arriba, así que no hay demasiadas diferencias en sí, fuera de eso, y aparte que es nuevo, o sea, se ve como nuevo y bonito, es en realidad un alternador Ford original reacondicionado, por esta gente, Duralast, que lastimosamente sí, me costó mucho. Este alternador me costó $450 dólares. Me duele, me duele bastante, pero lastimosamente era una de las mejores opciones. Si bien había de repente en Amazon había encontrado una opción por $320, por ejemplo, este alternador que es de la gente de AutoZone, o sea, que ellos lo venden, es el mismo alternador, la misma marca que ya había utilizado en la Chevy y en la C1500, y es un alternador que tiene garantía de por vida, entonces prefiero comprar esto, pagar un poco más, y tengo una garantía de por vida que puedo simplemente sacarlo y reemplazarlo por uno nuevo, si es que el día de mañana tiene falla, así que, bueno, pago un poco extra para eso, y vamos a colocarlo. Y la otra pieza que me faltaba era el radiador. Este radiador que compré, uno de aluminio, bastante más grande que el original, bastante más grueso que el original. No es algo que me guste demasiado tener un radiador que sea más grueso, más ancho, ya que creo que si es que todo el sistema de enfriamiento está bien, yo creo que no lo necesita. En la Chevy, por ejemplo, tiene el radiador original, y este radiador, que son más o menos tres dedos de ancho, si lo comparo con el radiador original, que aún está aquí detrás, van a ver cuál es la principal diferencia, que esto tiene un dedo. Entonces, si bien este radiador viene preparado como para otra versión, este es el radiador del 6 cilindros, y el radiador del 8 cilindros es ligeramente más grande, el que compré ahora, y así también las salidas de agua tienen otra posición. La salida superior, o sea, la salida del lado piloto, la tiene debajo, y la del lado acompañante, la tiene arriba. Eso me da la posibilidad de que cuando instale este radiador, me quede la salida de agua superior, me va a venir aquí arriba, y la de agua de abajo va a ir para este lado. Entonces me queda un poco mejor diagramado comprando el radiador del V8. Esa es la principal razón por la cual decidí comprarlo. Pero ahora, vamos a instalar entonces el alternador. Voy a instalar también la correa que me llegó. La correa, y sí, lo que voy a utilizar, lo que voy a reutilizar de la camioneta, o sea, del motor anterior, es el tensor, ya que es el tensor original, y está en perfecto estado el ruleman y todo. Así que, es lo único que voy a mantener viejo. Una vez en su lugar, entonces el alternador con el tensor y ya la correa. Por fin, toda esta parte ya quedó terminada. Así que ya puedo ahora, creo yo, instalar el Supercharger de nuevo, el Procharger, y dejarlo ya probablemente definitivo. Ya que ahora quedaría solamente colocar el radiador, y empezar a ver cómo hago para hacer los tubos para el intercooler, y para todo el resto, empezar a conectar el motor. Tengo una buena noticia para contarles, y una muy, muy mala noticia. Instalar el Procharger y el radiador. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que me acabo de dar cuenta de que, en alguno de mis videos anteriores dije, que mucho espacio hay aquí en el motor. Ya no hay más espacio. Falta espacio ahora. Miren lo que pasa. El Procharger está tan al frente que entre él y el radiador hay menos de tres dedos de diferencia. Yo no quiero y no voy a dejar nunca que mi motor esté aspirando todo el aire caliente que sale del radiador. Eso es una muy, muy mala idea. Número uno. Número dos, no tengo espacio para filtro de aire. Que es algo muy malo también. Entonces, realmente estoy con varios problemas. Porque podría, tal vez, cortar el radiador hasta esta altura. Que sería básicamente tres cuartos del tamaño del radiador que tengo hoy en día. Como para que me quede la toma de aire aquí. Otra idea sería buscar un radiador más pequeño. Que sea esto más corto. Como para que quede el radiador en su posición. Y de esa manera tener el espacio que necesitaría para poner un filtro de aire aquí al costado. Como pueden ver, el electroventilador está aquí tocando ya. Esto está aquí nada más apoyado. El mismo electroventilador de Volkswagen que siempre estoy utilizando. Bueno, casi todos mis vehículos me gustan demasiado. Así que no sé qué hacer. Estoy ahora en la duda de cómo hago más espacio aquí. Déjenme pensar algo y les digo enseguida qué puedo hacer. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a desarmar todo el frente. Cosa que nunca hice tan bien. Para cambiar los faros de esta camioneta. Hay que sacar estas argollas. Hay que sacar la parrilla. Para sacar eso hay que sacar, desmontar prácticamente todo el frente para poder tener espacio. Según eso, voy a ver qué tanto espacio tengo para el radiador llevar más para adelante. Que quede espacio aún para el radiador de aire. Y que quede aún espacio para el intercooler. Entonces, voy a desarmar aquí y les muestro mi idea. Para la parrilla son nada más los cuatro tornillos de arriba. Uno aquí. Y la parrilla ya sale. Queda encastrada nada más aquí debajo. Y ya tengo espacio acceso al frente. Para sacar estos bordes niquelados. Tiene dos tornillos de arriba. Y luego ya quedan solamente los dos tornillos. Que atajan uno aquí y otro aquí. Que salió ya en un pedazo solamente. Porque está rota aquí la base de plástico. No me afecta demasiado, digamos. Sacando esos dos tornillos y los dos de arriba ya sale esto. Entonces, ya tengo los dos afuera. Ahora, para sacar el resto del frente. Para sacar los faros. Hay que sacar también el soporte completo. Que tiene varios tornillos aquí. A los costados. Y que tiene también otro tornillo por aquí. Y creo que tenía otro tornillo por aquí arriba. Que lo voy a buscar ahora. Pero, bueno. Hay que sacar el frente completo. Aquí a los costados era. Para poder tener acceso. Pero, ¿qué es lo que les quiero mostrar ahora? Del radiador hasta el frente. Tengo bastante espacio. Como pueden ver, entra. Hay bastante espacio como para. El radiador de agua. El radiador del aire acondicionado. Y el intercooler. Pero, como ahora mismo. Tengo el radiador. Que está muy adentro. Yo quiero llevar el radiador para el frente. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Este espacio aquí. Desde aquí hasta el radiador de agua. Es donde originalmente va el radiador de aire. Por aquí va la línea. Que va para el lado del acompañante. Y de este lado. El lado que va para el compresor de aire. Quiero este espacio que está aquí. Quiero o cortarlo o doblarlo. Creo que va a quedar mejor doblándolo nada más. O tal vez un poco de ambos. Cortándolo un poco y doblarlo. Voy a ver ahora. Voy a tratar de doblarlo. Y si es que puedo doblarlo. Voy a simplemente hacer eso. No voy a cortarlo. Entonces, ¿doblar completamente como para qué? Para que me dé espacio. Para que el radiador se apoye hasta aquí enfrente. Entonces, que el radiador de agua abajo va a quedar en la posición donde está. Arriba se va a apoyar aquí prácticamente en esta posición. Para hacer eso, voy a cortar el soporte de aquí arriba. También el soporte de este lado. Y también la boca de agua del radiador. Entonces, el radiador va a quedar sin boca de agua. Voy a colocar nada más luego un nipple, un purgador en la parte de arriba. Con un reservorio de agua externo. Que ya que voy a hacer todo eso, prefiero colocarlo al otro lado. Que me queda al otro lado del filtro de aire. Y estoy pensando. Y eso me va a dar la posibilidad de llevar el radiador todo para el frente. Y yo creo que voy a ganar básicamente. Por lo menos dos dedos. Entonces, voy a tener hasta acá este espacio. Que es básicamente hasta donde termina esta boca. Aquí. Como para tener un poco más de espacio. Como para poner la silicona. Que va frente mismo del supercharger. Y poder colocar el filtro aquí. Y según mis cálculos. Si ven aquí. Más o menos. Esta. Es esto. Cortando esto. Dejando lo más corto posible. Que sería más o menos hasta aquí. Esa sería la posición de la manguera. Lo que. Aún estaría faltando un poco. Pero es mucho mejor que nada. Así que en el peor de los casos. Si esta manguera queda ligeramente presionada contra el radiador. Veré la forma. Si es que puedo llevar incluso el radiador. Ligeramente más para el frente todavía. Cortando un poco la chapa. Haciendo modificaciones en la carrocería en sí. Que creo van a ser mucho más simples. Para tener espacio. Para mantener un radiador grande. Mantener los electroventiladores. Que sé que funcionan muy bien. Y poder dejar el supercharger. El procharger. Aquí en este caso. Básicamente en la posición original. Así que. Empezaré a cortar. Y obviamente para eso. No existe mejor herramienta. Que una pulidora con un disco de corte. Para poder hacer lugar. Por la forma que tiene aquí. Y que tiene el otro lado. Decidí que voy a cortarlo. Voy a tratar de cortar. Lo más al ras posible. Para eso. Tapé ya el supercharger. Las tomas de agua. Todo lo que básicamente queda. Al descubierto. Como para poder hacer un corte. Desde aquí voy a poder hacerlo de manera. Muy muy bien. Fácil. Pero ya que de todas maneras. Voy a tener que desarmar esto. En algún momento. Voy a sacar ya del frente también. Queda todo el frente desmontado. Entonces hice unas cuantas marcas. Con cinta. Básicamente para poder saber. Dónde exactamente cortar. Seguridad siempre. Pedazo uno listo. Vamos al pedazo número dos. Pedazo número dos listo. Ahora. Cortaré el radiador. Y también tengo que mover este. Este mazo de cable que está aquí. Que creo que voy a poder dejarlo. Arriba mismo del radiador. Del radiador entonces. Saqué las dos pequeñas bases. Que tienen. Tanto aquí. Como al otro lado. También. Doblé esta pequeña pestaña. Que tiene de este lado. Como para bajarlo un poco. Y ahora lo único que me queda. Es cortar. La boca de carga. Que trae originalmente. Para eso. Que es lo que hice. Metí papel aquí dentro. Como para que al cortar la suciedad. No entre al radiador. O que entre lo menos posible. Por lo menos. Igual puedo limpiarlo más adelante. Y una vez que haga. Hecho el corte. Puedo sacar el papel. Que va a terminar de sacar. Cualquier resto de viruta que haya. Y va a quedar. Menos sucio. Y luego. Una vez que esté todo instalado. Veré de este lado. Probablemente voy a intentar hacerlo aquí arriba. O aquí al costado. Una pequeña salida como para el purgador. Para poder hacer que el radiador se pure automáticamente. Con un pequeño tanque de agua. Que voy a colocarlo por lo probablemente del lado acompañante. Entonces. Ahora utilizando una herramienta muy interesante. La cierra eléctrica. Voy a cortar esto. Podría hacerlo con la pulidora también. Pero la pulidora genera mucho más residuos. Mucho más partículas de metal. Que no quiero que entre al radiador. Entonces por eso. Cierra. Empecemos. Y así entonces. Hice el corte. Mi papel está atajando cualquier residuo de metal que queda. Ahora voy a pulir esto. Voy a sacar esto. Más adelante voy a soldar aquí. Y ya queda. Y ahora entonces. Miren acá. Ven que no hay ninguna partícula de metal. Y si es que queda algo. El papel la extrae. Entonces así queda. Básicamente. Muy pocas partículas. O prácticamente nada. Fue al radiador en todo el corte. Entonces. Entonces. Ahora fue el radiador ahí hasta abajo. Ya está tocando aquí arriba. Pero miren el espacio que hay ahora. Sí. Bueno. Gané. Un dedo y algo. No mucho. Pero es bastante mejor de lo que estaba. Voy a hacer lo siguiente. Ya corté esto. Ya está modificado alrededor. Aquí adelante. Miren dónde está tocando ahora. Aquí adelante. En esta parte. Es donde está tocando. Ya aquí la chapa. Entonces. Voy a golpear ligeramente este borde como para afuera. Para ganar unos 5 milímetros más. La misma cosa al otro lado. Y bueno. Van a ser los milímetros. Que van a ser. Van a terminar siendo los centímetros. Mi segunda herramienta favorita. Unos cuantos golpes. Y queda. Este lado no puedo golpear demasiado. Porque está el supercharger ahí. Y no lo quiero sacar. Así que. Y un poco menos agresivo. Poquito aquí. Poquito allá. Probamos de vuelta. Ganó. Un poco más. Ya son casi 5 dedos. No entra todavía el codo. Por lo menos no de la medida. O de la forma que yo quiera. Pero definitivamente. Tengo mucho más espacio. De lo que tenía antes. Ahora. Los electroventiladores. Sí. Ya encajan perfecto. Ya tengo lugar. Lugar suficiente para eso. Y tengo mucho más lugar. De lo que tenía. Para el. Supercharger. Estoy pensando. Si es que vale la pena. Hacer como una caja de aire. Frente a él. De fibra. Tal vez incluso de carbono. Como para. Que tenga un volumen de aire. Interesante. Y de eso. Para el filtro. Seguiré. Intentando. Ganar. Tal vez. Un poquito acá. Un poquito allá. Hasta tratar de. Tener el radiador un poco más al frente. Ahora estoy haciendo lo siguiente. Este pedazo de chapa aquí. Ya no hace demasiado. Entonces voy a hacer un corte aquí. Voy a continuar el corte aquí. Eso estoy pensando. Si hacerlo directamente. Aquí hasta arriba. Probablemente aquí. Pueda hacerlo un poco. Un ángulo. De esta manera. Y luego aquí recto. Como para darle lugar a esa parte de la caja de agua del radiador que venga para el frente. Si hago eso. Voy a ganar casi una pulgada. De despeje más para el frente todavía. Si. Todavía tengo que colocar el radiador del aire acondicionado. Y el intercooler. Pero quiero colocar primero el radiador de agua en su lugar. Voy a cortar esto. Que le hace una raya más al tigre. Ahora si hay espacio. Ya tengo la goma. Mi codo de 4 pulgadas. Para mi filtro de aire. Está tocando aún el radiador. Pero. Es mucho más espacio. Es mucho más espacio de lo que tenía antes. Ahora también. El lugar para el electroventilador da de sobra. Así que. Quedó bastante mejor. Hasta tal vez un poco más limpio. Este. El compartimiento del motor en sí. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Saqué el soporte del. De la cerradura del capó. Como para presentar el radiador del aire acondicionado. Y el intercooler en el frente. Tratar de colocarlos en su posición. Y según eso voy a hacer el soporte. Muy parecido como había hecho a la Chevy. A la C1500. Si no lo recuerdan. Vayan a ver ese capítulo. Y. Hacer los soportes con eso. Y veremos cómo queda. Les muestro enseguida. Esto es lo único que me hace acordar. Es cuando estaba trabajando por la Chevy C1500. C1500. Que mucho me está haciendo trabajar esta forma. Pero. Ya tengo toda la parte del frente. Acomodada. Ya tengo entonces los tres radiadores en su posición. El intercooler está nada más apoyado. Ahí está ligeramente torcido. No se preocupen. Pero. Ya está colocado en su lugar. No tuve que cortar el soporte de la parrilla. El radiador del aire. Creo que puedo llevarlo aproximadamente unos 5 milímetros más para atrás aún. Eso como para que me dé lugar para el intercooler. De llevarlo un poco más para atrás. Para que me quede espacio aquí como para el tornillo. Si no. La otra opción. Que yo creo que voy a terminar haciéndola. De todas maneras. Es bajar un poco más el intercooler. Y hacer unas tomas de aire aquí en el paragolpe. Hay una versión. De la F250. Que trae una toma de aire. Justamente para cuando. Tiene el paquete de. El paquete que es básicamente para estirar carritos. Para estirar carga pesada. Que es para mejorar el enfriamiento. Voy a tratar de colocarles aquí. Entonces. Una foto de ese modelo. Que trae esa abertura aquí. Entonces creo que esa va a ser mi mejor opción. Para dar también mucho más aire. Al intercooler. Y a los otros radiadores en general. Y me está gustando bastante. Porque así también ya veo. Del intercooler. Voy a poder pasar un tubo aquí. Básicamente muy parecido. Como había hecho en la C500. La misma cosa de este lado. Un codo de 90 grados. Y ya paso por aquí. Y de aquí básicamente. Ya viene directo al. Pro Charger. Que está ahí detrás nada más. Así que me gusta mucho este codo. Este lado va a ser extremadamente corto. Y este lado no va a ser largo para nada. Simplemente va a ser un pedazo. Que va a venir así. Y subir para la admisión. Uno 90, otro 90. Y aquí ya va a tener el codo de 90 grados. De todas maneras. Que voy a colocar un codo de silicona. Así que me gusta, me gusta muchísimo como quedó. Y bueno. Obviamente está todo presentado nada más. Y esto lleva mucho trabajo poder sujetarlo. Eso es algo que voy a ir haciéndolo de a poco. En estos días básicamente. A medida que vaya teniendo un poco de tiempo. Hacer una pequeña planchola al intercooler. Otra alrededor del aire acondicionado. Más que nada. Y dejarlo de la mejor manera posible. Y como ya les comenté antes. También ya tengo espacio como para el tubo. El filtro de aire aquí. Que va a quedar. Va a quedarnos bastante bien. Así que ya tengo lugar para todos. Creo que incluso el compartimiento del motor en sí. Quedó mucho más abierto ahora. Y el frente si bien quedó bastante apretado. Es más. Les muestro como quedó con la parrilla. Ya que ya la presenté. Como para tener una idea. Si bien no está 100% en su posición aún. Es nada más porque aquí. Esa parte de plástico. Me está tocando el intercooler. Y la misma cosa al otro lado. Así que simplemente voy a tener que gastar esta parte. La parrilla. Sacarle aproximadamente una pulgada. La misma cosa al otro lado. Y creo que va a quedar ya en su posición definitiva. Porque como pueden ver. Aquí está el soporte de la carrocería. Y aquí está el lugar donde va el tornillo. Así que la parrilla no tiene que ir mucho más para adentro. Por lo menos en la parte central. Solamente en las puntas es donde está tocando. Y más específicamente este lado. Tengo que revisar exactamente si es que tengo que mover el intercooler. Voy a centrarles un poco más para la izquierda. Pero en este caso voy a centrarlo 100% por la parrilla. Para que quede simétrico los dos lados. Pero da una idea de la apariencia de cómo va a quedar todo esto. Les agradezco mucho por la compañía. Y sigan que este proyecto creo que está avanzando bastante rápido en estos últimos días. Es mucho pensar cómo hacer todo. Obviamente ir haciendo pruebas ligeras. Ir adaptándolo para no cortar demasiado. Es también bastante importante. Así que bueno. Deme tiempo que esto quedará. Creo yo muy bueno. Nos vemos la próxima.